¡Oh! Che, no hay internet en esto, boludo. Pero, boludo, ¿qué iPhone tienes? ¡Pará! Boludo, soy latinoamericano, ¿no? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué iPhone es ese? El 15. Ah, el 12. Una pena. Muchos estás tocando, ¿no? Ahora ya por la stream me estás tocando un poco las pelotas. ¿Quieres pilar? Te pego, te pego. No tengo ningún problema. ¿Alguna vez te pilar, tipo así, en persona? Sí. ¿Sí? Sí. Pobre tipo de manera que te pelaste. No, pero igual era más pequeño. O sea, era cuando... No hacía vídeos. Sí que... ¿Por qué te pegaste? Creo que entrenaba, pero tampoco pesaba tanto. ¿Por qué te pegaste? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué te pegaron? De pedas. Ah, de borrachera. De borrachera. ¿Qué edad tenías? 16. No, 16. Fue la... ¡Por una máquina! No, me había robado a la pre-bank y los maté. No sé, 16, 17. Pero igual, me acuerdo esa vez que fue algo que yo no tenía nada que ver. En plan, fue... O sea, estaba grande, le dijeron. Y si vos subías... Sí, sí, sí. A ver, pesaría mis 90, 100. O sea, entre la franja. A mí, no tenía huevo para enfrentarte. Pero igual, yo nunca... Yo nunca he buscado problema con nadie. O sea, fue como que estábamos con mi grupo y de repente noté como... Que alguien me agarró de las piernas, de abajo. Y me tiró y... O sea, era como si te coge un tirador así, todo fuerte y no puedes ni abrirla. No, no, no. Estaba en el suelo. Estaba en... ¿Qué es en el piso? Y era un señor mayor, en plan, de 40 años para arriba. Y ahí le dije... Bueno, yo al principio intentaba estancar la situación sin violencia. Entonces, simplemente me intentaba separar su cabeza de mis huevos. ¿Pero por qué te la buscó? Porque había como un problema al lado. En plan, en el grupo de al lado. Entonces, capaz, se confundió y pensaba que yo estaba ahí metido. Pero nada. Y te la pudrió vos. ¡Uy, la mesa! Sí. Pero... A ver, supongo que él tampoco lo habría hecho... O sea, él lo habría hecho pensando que era parte del otro grupo. Igual, el chaval, un tarapo. Tiene 17 años, era la menor edad. Ya, porque él estaba ido. Mal. No lo sabía. Entonces, bueno, yo intenté dejar la situación empujándolo, ¿sabes? El tío estaba así agarrado a mí. Y no se separaba. Y era muy duro. Hasta que le hice... ¿En serio? No, lo hiciste pija. Pero no quería. ¿Esa fue la única vez? No, alguna otra más. Pero... Más de antes. Sería más de antes. ¡Baldido! O sea, que estamos bien protegidos con vos. No. ¿Qué haces si estás por la calle solo, no? Solo, sin Carlos, sin nadie. Corred. Y te vienen dos mexicanos, flaquitos, de 60 kilos. Y te quieren robar. Y no sabes si tienen armas. Pero te quieren robar. No sé si tienen armas. Se ha sacado la posibilidad de que sí. Pensás que los dos piden los mismos... Pesan lo mismo que vos. Vos ponés 110 o 60. Ya, pero... Y miden unos 70. Pero van armados. No sabes. Y te dicen... Dame el celu, Antroloni. Te dicen. No. Si me dicen Antroloni, ahí sí que le pego. Porque entonces sé que me conoce. Lo agarra del cuello a los dos y lo... No. Seguramente andaría con normalidad. Como si no hubiese escuchado. ¿Y seguirías? Sí. No, pero se te ponen enfrente. Tipo, cagaste. Eh... Bueno, no tengo problema. Bla, 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 bla. Y yo... Yo le daría el celu. ¿Ya de primeras? A ver... Le decís, no, no tengo nada. Pero si te insisten y te aprietan, ahí sí. ¿Qué vas a dar tu vida para un solar? Ya. Tú me habías dicho que capaz que no tienen armas. Y capaz que no, capaz que sí. Hombre, si tienen armas, yo... Cagaste. Yo le doy... Pues tu piel no es a prueba de navajas. ¿Eh? Tu piel no es a prueba de navajas. No, mi piel es blandita, ¿no? Tu piel es blandita. No, no. Si va con armas, 100%, yo le doy todo. ¿Puedes decir que puedes retener una bala con tu pecho? No. ¿No? No. ¿Vos, David? ¿Yo? Te pegan un tiro y... La atrás. Depende, güey. Depende de la bala. Si la bala rebota de qué pecho es cuando la empiezo... De un 9 milímetros. No, 9 milímetros. Ahí. Yo creo que de un revuelo es modo. Mi compa. El medio se quito por ahí. Igual viste que si tienes más masas musculares como que te entra menos. Hombre, yo siento que si aflita el abdomen, que aquí un cuchillo no entra, ¿sabes? Ahí. Ahí. Aquí sí, pero aquí no. Ya. Aquí cosquillas igual sí que entra. A ver. Tienes coquillas. Tienes coquillas. Ya tengo reflejo, amigo. Oye, dejen unos rastrillos aquí. ¿Qué? Unos rastrillos. No, una bolsa de... No, rastrillos, pero nos vamos a empezar a entrenar mal. ¿Qué? Cada vez. ¿Qué? Nos vamos a entrenar ya. No, para resolverlo rápido. No, todavía no. No, es que había unos rastrillos aquí. ¿Qué es un rastrillo? Eh, cuchilla. No, no se va a la ir. No, no se va a la ir. No, no se va a la ir. No se va a la ir. No, mentira de eso, eh. No, no la vi, bol***. No, mentira de eso. Yo tengo mi propio rastrillo, lo empiego. Ah, yo la vi. ¿Niky Nikol sí o no, Andoni? Como... Cuando te veo... Y eso sí, eso. Te veo...